Hoy les vengo a hablar de un hombre, un hombre de historias Que viajó por el tiempo en una vela de color Visito grandes culturas y de los hombres escucho De un problema que no entendían y ese hombre les presento Seis ideas que resuelven el enigma Del concepto y definición del arte Seis ideas que resuelven el enigma Del concepto y definición del arte El hombre bajó a la antigüedad Y a los griegos les preguntó El concepto y definición del arte Para ellos era tecné Era una forma de destreza Porque los hombres construían Cualquier cosa a partir de reglas Platón le habló al viajero Y le dijo con certeza Que el arte no era irracional Era un producto de las ideas y de la fuerza La elocuencia es lo liberal Pintar es lo vulgar Pintar es lo vulgar Poesía, poesía Ni vulgar ni liberal Seis ideas que resuelven el enigma Del concepto y definición del arte Seis ideas que resuelven el enigma Del concepto y definición del arte 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 ¡Gracias!